El caso del hermano de Luz Ramos que asesinó a su novia Después de que en octubre de 2018 se dio a conocer que el hermano mayor de la actriz Luz Ramos se encontraba encarcelado por haber asesinado a su pareja. La intérprete habló por primera vez de lo ocurrido y reveló que Miguel padece esquizofrenia. En una entrevista con un programa de televisión en México, la actriz habló de la esquizofrenia hereditaria que padece su hermano. Ya que no es el único miembro de su familia que se ha visto afectado por padecimientos mentales. Lo que nos dicen los doctores, hoy en día, es que la droga es algo que detonó acelera la enfermedad de la esquizofrenia. Señaló Ramos, luego de confesar que su hermano estuvo luchando contra las drogas por cinco años. Los problemas de Miguel Ramos comenzaron cuando su padre, debido a su alcoholismo, lo perdió todo, pues la familia tuvo que salir adelante desde abajo. La actriz relató que su hermano comenzó a juntarse con malas personas y lo secuestraron en dos ocasiones, además de que se vio envuelto en drogas y alcohol. Sabrá Dios qué tanto le hicieron en esos secuestros que nunca regresaron a mi hermano, el que se fue. Miguel volvió roto, aseguró la actriz. La actriz señaló que cuando su hermano comenzó a tomar, para ella fue muy cansado intentar apoyarlo. Empezó a tomar y yo me cansé de regañarlo, me cansé de despertarlo, me cansé de decirle que se bañara. Que comiera, entonces cuando él se acercaba y me decía cosas, yo ya no era la luz que le daba por su lado. Actualmente, el hermano de Luz se encuentra en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Luego de que en un episodio psicótico en octubre de 2018 le dio 12 puñaladas a su pareja en todo el cuerpo, provocándole la muerte. Ahorita está mejor, creo que está esperando saber qué es lo que va a pasar, cuántos años le van a tocar. Está en una clínica psiquiátrica, donde lo tienen medicado, bajo custodia. Todavía siguen los procesos legales, dijo la actriz. Ramos se lamentó por no haber podido ayudar más a su hermano durante este episodio que marcó la vida de toda la familia. Si no hubiera estado tan enojada, tan molesta, él hubiera ido por mí esa noche a decirme siento esto o me están diciendo esto. No sé, tal vez hubiera sido distinto, confesó. Miguel no es el único miembro de su familia que padece esquizofrenia, ya que también su hermano menor Alejandro tiene esta enfermedad, además de autismo. Mi papá es bipolar, la mamá de mi papá era esquizofrénica también, dos hermanos de mi papá se suicidaron, y mi hermano Alejandro, que también la tiene, con Zorramos. La vida de la actriz no fue nada sencilla, ya que su familia sufrió las consecuencias de estas enfermedades, pues su padre fue alcohólico y su madre trató de quitarse la vida en tres ocasiones. Siento que ya hemos pasado por tanto, que ya no podemos llorar, aseguró la intérprete. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave, que puede llevar a las personas a escuchar voces que no existen o a creer que otras personas quieren hacerles daño. Los síntomas, como ver o escuchar cosas que no existen, sufrir delirios, tener dificultad para organizar los pensamientos. Problemas de conducta y problemas con el proceso de pensamiento, puedan aparecer desde los 16 a los 30 años. De acuerdo con el sitio MedlinePlus, no existe cura para esta enfermedad, pero puede controlarse con medicamentos. Además de tratamientos adicionales como terapia, educación familiar, rehabilitación y capacitación profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.